Comenzamos con una tragedia, y es que fue encontrado hoy, sin vida, Hugo Figueroa, el sobrino de Joan Sebastián, que fue secuestrado en Michoacán el domingo pasado. La noticia se dio a conocer esta mañana, pues los restos del empresario fueron encontrados a las 3 de la mañana, según el periodista Ciro Gómez Leiva de México. La hermana de Hugo confirmó la triste noticia que ha vestido de luto en medio de la tragedia a toda la familia del Rey del Jaripeo. Y las autoridades, pues, dicen que siguen con las investigaciones, y esta es una noticia en desarrollo. Así es de que esperemos que pasen los siguientes días. Por lo pronto, descansen en paz, Hugo Figueroa, que dicho sea de paso, su empresa de toros da toros muy buenos para los hermanos. Híjole, pues nada, nada más que fuerza para su familia, ¿no? Que imagínate, ahorita ellos son los que se quedan con la pena. Imagínate, amiga, levantado en pleno domingo, a la luz del día en Michoacán, llegó un convoy por él, lo levantaron y mira nada. ¿Cómo es posible que pueda todavía haber todo este tipo de violencia y así a la luz del día, como lo dices, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay!